Voy buscando a una muchacha que se perdió de mi vista y pa' seguirla por el rastro no me dejó ni una pista tanto que decía quererme jurando ser muy realista y pa'l caso yo me dejó con toda la ropa lista mirando para un feliz que decía en la autopista pensando que la embromó tal vez sería el bandolista y lo que sí vi fue que a solas hablaba con el taxista, él paraba pocas bolas ella era impista, caipista, arreglando vacundales yo me encontraba optimista y cuando peleé los dos no estaba ni el violinista se me fue se me fue esa muerga y nuestra música llanera también es con violín, con mandolina y con bandola ¡Viva, viven al! ¡Manuel Orozco! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!